El Ministerio del Deporte fomenta el Plan Nacional de Seguridad como una alternativa para animar a la actividad física con el fin de combatir la inseguridad y la violencia. Con los hechos suscitados a nivel nacional en las últimas semanas, se ha levantado una preocupación muy importante en la ciudadanía a través de Presidencia y la Secretaría de Derechos Humanos se ha creado un comité nacional para aterrizar verdaderas políticas públicas que luchen contra la inseguridad en nuestro país. En este comité está el Ministerio del Deporte, está el Ministerio de Inclusión Económica y Social, está también la Secretaría de Derechos Humanos, Gestión de Riesgos y todas las carteras de Estado del sector social. De igual forma se trabaja en el apoyo a los deportistas de la provincia con implementación de espacios adecuados. Esta actividad iniciará el 13 de noviembre. Uno de los objetivos de este nuevo Ministerio del Deporte es transformar vidas a través del deporte, fomentar el deporte en todos sus niveles y también regular e impulsar la actividad física en nuestro país. Es por eso que como uno de los mejores antídotos de inseguridad nosotros hemos visto conveniente activar los espacios en la noche, espacios nocturnos, ya sean plazas, parques, barrios, en los cantones de acá de nuestra provincia, en un trabajo conjunto e interinstitucional con las diferentes carteras, con Gobernación del Cañar, con la Policía Nacional. Vamos a activar con actividad física, vamos a traer nuestros monitores, nuestros metodólogos para que de esa forma uno cuando está en los espacios oscuros uno llama a veces a la droga, llama a veces al alcohol, a la violencia, a la inseguridad y siendo así pues tenemos que hacer todo lo contrario, tenemos que estos espacios activarlos en la noche. Cuando la gente ve haciendo a personas actividad física, baile, cualquier deporte pues llama a otras cosas mejores, llama a más niños, llama a más familias, llama a más personas para que juntos ahuyentemos a la inseguridad. La empresa privada y el sector público unen fuerzas para implementar las políticas públicas en beneficio de la colectividad a través de la activación física y el deporte. Este ministerio además de estar comprometido con los deportistas y con el deporte profesional y de competencia pues también está comprometido con toda la ciudadanía para ser parte importante, para ser una pieza clave de este plan nacional de seguridad como un antídoto principal, la actividad física de la inseguridad y de la violencia. Entre otras cosas también hemos venido trabajando en conjunto con la gobernación, el apoyo también a nuestros deportistas, el apoyo que se puede dar a futuro con temas de implementación, con temas de espacios y adesentamiento de lugares para que ellos puedan entrenar y estar en condiciones adecuadas su preparación para las diferentes competencias. Entonces, siendo así, este ecosistema que hemos querido formar para poder sobrellevar este tipo de situaciones que le tienen muy preocupada a la ciudadanía y a la población de nuestro país, lo estamos haciendo en conjunto con instituciones del Estado, con academia, con las universidades, los chicos de las universidades nos van a apoyar también en estos temas, empresas, empresa privada y por supuesto el sector público que va a ser muy importante para aterrizar estas políticas públicas después de ver los resultados que nos vayan dando estos proyectos, aterrizaremos políticas públicas de verdadero impacto. No solamente poner parches a los problemas y a las alertas que se han levantado en la ciudadanía, sino en conjunto a través del diálogo, a través de la construcción participativa y de la actuación de diversos actores de la sociedad, estamos dispuestos a generar verdaderas políticas públicas que impacten y que sobre todo a través de la actividad física y el deporte lleguen a trascender en la vida de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Para el noticiero Contacto, informó Vinicio Ortega.